¿Qué ha habido en carne propia lo que supone bajar la guardia ante y frente al virus? Y nuestros actos del pasado verano han contribuido a que hayamos vivido un otoño duro, con una restricción de las medidas para intentar frenar los contagios que se habían disparado. Esa es una realidad. Ha habido cuarentenas domiciliarias, aislamientos preventivos y la presión sobre nuestros centros de atención primaria y hospitales, los fallecimientos. Todo esto ha sido un coste elevadísimo este otoño. Y digo que esto es fruto de nuestros actos porque, aunque la inmensa mayoría de la ciudadanía respeta la norma, es responsable y solidaria y sigue las recomendaciones para frenar esta pandemia a la hora de controlar la expansión del virus, cuando fallan unos pocos, al final terminamos fallando todos. Y de cara a estas Navidades no hay excusa para cumplir las normas que desde Salud nos indican. Toda la población, todos y todas, estamos ya cansados de esta situación. Deseamos más que nada en el mundo volver a estar con la familia y abrazar a nuestros seres queridos. Pero la prioridad sigue siendo controlar la pandemia, controlar la propagación del virus. Según los datos de que disponemos, sabemos que los principales ámbitos de transmisión de los brotes se dan en el ámbito social, sobre todo en encuentros familiares y amistades de no convivientes. Principalmente, se dan también en lugares cerrados, como domicilios particulares o espacios interiores, en muchos casos mal ventilados. Donde se habla, además, alto volumen. Ya saben ustedes que el alto volumen supone expulsar más lejos el aerosol. No se hace buen uso de la mascarilla en esos momentos. Incluso se realizan acciones incompatibles con el uso continuado, puesto correcto, de la mascarilla, como cover y beber. Si a todo esto sumamos un elevado incremento de desplazamientos entre los territorios, nos encontramos ante una amenaza real de sufrir con dureza una tercera ola antes de la vacunación generalizada. Que, por cierto, vemos en un horizonte... Permítanme aquí detenerme en el matiz. Sufrir una tercera ola de pandemia antes de la vacunación, desgraciadamente, puede que ya no sea solo una opción. Pero sí sería una opción mitigar la dureza de esa tercera ola. Y esa está en nuestras manos. Ahora tenemos muchísima más información que la que teníamos en marzo. Ahora sabemos que, para contener el virus, una de las principales medidas es la de reducir, yo diría, eliminar la movilidad entre territorios. Esas son efectivas. Y, por supuesto, las que dijimos desde el principio, las medidas de higiene y seguridad personal. Estas funcionan y son efectivas. Por eso, permítanme que incida de nuevo en esas normas. El uso de la mascarilla todo el tiempo posible. El lavado frecuente de manos. Mantener la distancia respecto de otras personas. Ventilación constante en interiores. Y priorizar todas las actividades que se hagan en el exterior. Limitar el contacto social con personas que no formen parte de nuestro núcleo conviviente. Y, por último, ante cualquier síntoma o contacto sospechoso, mejor quedarse en casa. El cumplimiento de las medidas, lógicamente, tiene que ser individual, pero también tiene que ser colectivo. Siguiendo las indicaciones del acuerdo por el que se prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas, alcanzado por el Estado y las comunidades autónomas en el seno del último Consejo Interterritorial de Salud, Esta mañana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja y yo, como autoridad delegada durante el estado de alarma, hemos establecido, de cara a estas fechas festivas, las siguientes medidas de seguridad sanitaria. Se mantienen el horario de restricción de la movilidad nocturna actual entre las 23 horas y las 5 de la mañana, sin perjuicio de lo anterior entre el 24 y el 25 de diciembre y entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, es decir, noche buena y noche vieja, el retorno al lugar de residencia habitual se podrá realizar hasta las 1 y media horas de la mañana. Se sigue restringiendo la entrada y salida de personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja a partir de las 0 horas del día 19 de diciembre de 2020 y hasta las 0 horas del día 15 de enero de 2021, salvo por las causas hasta ahora vigentes. No obstante, durante los días 23 al 26 de diciembre de 2020 y 30 de 2020 a 2 de enero del 2021, se permiten los desplazamientos a otros territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o personas allegadas, sin perjuicio de lo dispuesto por las autoridades de los distintos territorios. Las celebraciones entre familiares y allegados en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo tendrán un límite de 10 personas como máximo, salvo que sean convivientes, es decir, familias convivientes durante todo el año que superen los 10 miembros. Para la celebración de estos encuentros se recomienda que esas personas pertenezcan a poder ser al mismo grupo de convivientes y que no superen, en su caso, los dos grupos de convivencia, extremando, de nuevo, repito, la precaución y cuidado del entorno, pero principalmente de las personas vulnerables a cualquier enfermedad máxime a la COVID-19. A continuación, la consejera de Salud, Sara Alba, detallará estas medidas y otras más sectoriales, cuyo desarrollo y detalles serán publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja, a la mayor brevedad para su consulta por parte de la ciudadanía. Y que nadie se lleve a engaño, ni estamos ni vamos a estar durante las próximas semanas en una situación de relajación. Todo lo contrario. Los datos nacionales de contagios del pasado fin de semana no los veíamos desde el pasado noviembre. La pandemia se encuentra en un momento crítico, en el que, desgraciadamente, se ha ralentizado esa caída que veíamos más en picado. Se ha ralentizado, por tanto, la caída de contagios, estancándose esa evolución que nos veíamos favorables. Pido, por favor, a todos y todas que cumplamos las indicaciones y respetemos las medidas de seguridad sanitaria, porque la presión sanitaria, la presión del personal sanitario, es ya muy elevada. Seamos responsables y no pensemos ni estemos dándole vueltas a algo tan básico como cuántas personas vamos a estar en esta cena, en esta comida, olvidémonos de eso. Vamos a pensar con cuántas personas vamos a contar las navidades que vienen. De lo que hagamos este año, de lo que hagamos en momentos puntuales como estos, va a depender en gran medida con las personas con las que nos podamos sentar a partir de febrero, marzo, abril, etc. No es el momento de relajarnos, no lo es. Independientemente del día que señale el calendario, no podemos olvidar que el coronavirus, desgraciadamente, sigue entre nosotros. Por este motivo, se prorrogan las medidas sanitarias de carácter preventivo actualmente en vigor para la contención del COVID-19, que han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno en su día, del 4 de noviembre de este año, en un principio hasta las cero horas del 15 de enero del año que viene, como bien anunciaba la presidenta. Del 23 al 26 de diciembre y del 3 de diciembre al 2 de enero, el horario de cierre de bares y de cafetería será a las 8 de la tarde, salvo para aquellos servicios de comida a domicilio recogida por parte de clientes. Esta medida se adopta para reducir el riesgo de contagio entre las agrupaciones de personas en las celebraciones sociales previas a los días festivos. Tal y como viene sucediendo desde que comenzó la pandemia, no deberán realizarse eventos que no puedan asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria y que provoquen aglomeraciones o que tengan una elevada afluencia de público. Todas las actividades navideñas tradicionales que se celebren en cines, teatros, auditorios, carpas de circo, instalaciones similares, se realizarán respetando el aforo previsto en esta comunidad autónoma, un 50% en su interior y un 60% al aire libre, así como el resto de las medidas de prevención sanitarias. También deberán seguir las normas de aforo del 50% otras medidas de prevención sanitarias, como son las ceremonias religiosas en espacios cerrados. Para evitar los contagios, se procurará evitar cantos y recomendamos que en su lugar se utilice música pregrabada. Y, por supuesto, se recomienda organizar las compras navideñas con antelación para evitar cualquier aglomeración en estas fechas. También se recomienda a aquellos estudiantes o personas que quieran regresar a su casa en estas fechas que extremen las medidas de prevención 10 días antes de hacer el viaje y que, una vez estando en casa, limiten sus contactos y, si se reúnen con otras personas, lo hagan al aire libre. Está previsto que todas estas medidas aprobadas se detallen y se publiquen en el Boletín Oficial de la Rioja de mañana. Han sido acordadas tras las conversaciones que hemos mantenido en las últimas semanas con todas nuestras comunidades vecinas y con los estudios y con cada uno de los datos epidemiológicos de los últimos días. Estas son las medidas de la situación actual, pero la evolución epidemiológica, lo saben ustedes, es cambiante, como ya saben que lo es desde el inicio de la pandemia. Y, por tanto, estas medidas que anunciamos hoy están sujetas a cualquier cambio que pueda llegar a producirse y, si se rompiera la tendencia de los últimos días, actuaremos de manera enérgica y rápida para anticiparnos a cualquier dinámica negativa. Lo haremos en el marco de lo acordado, en el Consejo de la Interterritorial, como hemos hecho siempre. Otros países europeos, como es el caso de Francia, Alemania o Italia, han llegado a endurecer las medidas de cara a las próximas semanas debido, desgraciadamente, al reciente incremento de contagios. En algunas comunidades autónomas ya se están advirtiendo cambios en la situación epidemiológica y sabemos bien que el coronavirus no entiende de fronteras y La Rioja no es una isla frente a esta pandemia. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo es frenar el avance y proteger a los más vulnerables y sigue siendo esto una responsabilidad conjunta del Gobierno y de los ciudadanos. Es un acto de profunda solidaridad, una solidaridad a la que tradicionalmente apelamos en estas fechas del calendario. En las próximas semanas tenemos que mantener nuestro nivel de cumplimiento, lo vamos a hacer. Tenemos que actuar como si estuviéramos contagiados porque puede que lo estemos y no lo sepamos. Es lo más solidario en una situación de pandemia y la prudencia y la seguridad es el mejor regalo navideño que podemos dar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares y conocidos. Las medidas aprobadas suponen simplemente que durante una serie de días se añadan unos supuestos adicionales a las limitaciones de la movilidad pero también de los contactos. Pero la restricción sigue aquí porque el coronavirus también sigue entre nosotros. Sabemos que el aumento de la movilidad que se produce durante los periodos festivos puede hacernos más vulnerables, especialmente más vulnerables y padecer un número y un nuevo aumento de la incidencia. Miren, en estos días los sistemas de vigilancia epidemiológica incrementarán, incrementaremos nuestra sensibilidad para continuar anticipándonos a la pandemia. Si identificamos algún tipo de alteración en la situación de la pandemia puede que sea necesario las medidas más contundentes y que sean proporcionales a la situación que vivamos. Hay que seguir doblegando la curva de contagios. Para ello tendremos que cumplir todas y cada una de las medidas y seguir todas y cada una de las recomendaciones. No busquemos sus límites y no las ignoremos. Tenemos que entender que estas navidades ser solidarios implica movernos poco, reunirnos poco y hacerlo siempre con la misma gente. Respetar las normas sanitarias está en nuestra mano, es nuestro mejor regalo y frenar la pandemia también está en nuestra mano y puede convertirse también en nuestro mejor regalo. Que no abramos la puerta a una tercera ola, como bien decía la presidenta, a estas navidades solo y exclusivamente depende de nosotros. Si no lo hacemos correctamente empezaremos un año 2021 lamentándonos de la curva de contagios que haya podido incrementar. Y estoy profundamente convencida que ninguno de nosotros queremos esto.